Lleno total, así estuvo la celebración de un aniversario de más del barrio 20 de enero. Las personas llegaron hasta esta reconocida celebración para disfrutar un momento especial con sus familias, parejas o amigos. El comité Pro Fiestas lo venimos analizando desde hace un año. Año tras año hemos acabado de mejorar las fiestas del 20 de enero. Ha sido un esfuerzo unánime con el señor Jorge, con Samir, con Yuley. Durante el año hacemos rifas, actividades para que esta actividad que hoy se está llevando a cabo sea un éxito total. Y la gente seguro que he visto gozando, disfrutando y sobre todo rumbeando. Para los organizadores del evento es de gratitud el haber contado con la masiva asistencia de los habitantes del barrio, así como de la comunidad en general. Las fiestas del 20 de enero son tradicionales en la ciudad. Primero que todo lo que se busca es un esparcimiento con todos los vecinos, que todos disfrutemos, que todos gocemos y sobre todo que haya un ambiente de paz y armonía. Como siempre hemos llevado nuestra música en alto. Llevamos ya muchos años teniendo esta orquesta y queríamos que de verdad ser bien representados y Barranca Bermeja está bien representada con nosotros. Es un placer para nosotros hoy mostrar esta orquesta con el Sammy Ariza, con grandes artistas de Barranca Bermeja y de muchas partes del país. La celebración que duró hasta horas de la madrugada contó con la participación del artista vallenato Mono Zabaleta.